Miren, 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 miren que usted trabaja tanto aquí en este canal. Oye, tú estás, estás más afeitaído que nunca. ¿Usted a quién más maquilla aquí en este canal, aparte de mí? Bueno, maquillaba antes, ya. A la pesada, chismosa. Sí, y a quién más, hombres, me refiero a hombres. Hombre nada más que tu papi. No, porque eso es papi, señor. Eso es papi. No, de cariño nada. Venga acá conmigo un momentito. Qué lindo tú estás, joven. Venga acá conmigo un momentito. ¿A usted me va a llevar? No, porque tú siempre me has dicho que él ha estado muy enamorado de ti que si es... No, ven acá, ven acá. Yo lo que quiero saber es si esto es verdad. Maestro, buenas noches. ¿Cómo está usted? Míralo aquí, a ver. ¿Por qué tú me haces esto? Bueno, porque él estaba aquí en el estudio. Atrás de mí, atrás de mí, atrás de mí. ¿Cómo atrás de usted? Efréntate a la realidad. Señora. ¿Por qué tú me haces esto, Pablo? Señora. Tú sabes que yo tengo sangre para las personas mayores que no, ¿sabes? Carlos. Hola. Hola, sexen. ¿Qué sé yo? ¿Qué es lo que es el problema? Que yo sé que usted es un hombre casado. Y yo soy incapaz. Un beso. Señora. Señora. ¡Ey! Perdón, Levanto. Gracias por su presencia aquí. Igualmente, gracias. Gracias. Porque quiero salir de esto. Que me acaban de meter la lengua en la boca, que es lo que quiere. Señora. Y ya, que con eso ya no me persiga más. Señora, no te está perseguiendo. Jamás yo he visto a Pedro perseguirlo. Pero si está metido en el estudio, que este estudio no es de él, Carlos. No, vamos, un momentico. Él tiene todo el derecho del mundo a entrar en todos los estudios. No tiene ningún problema de eso. Él es el dueño del canal ni nada de eso. El estudio no es de él, está de al lado. Me persigue para todos lados. Me tiré cerca. Ahora, vende conmigo esta lucha. No, señora. Yo no muevo con usted para ningún lugar. Que no muevo con usted para ningún lugar. Vende conmigo, que a lo mejor me espere en el parqueo. Que no. No, váyase con Mónica. Mónica le va para su casa. Ay, no. Vaya no. ¿Por qué? ¿Ha visto la lengua aquí en San Juan? ¿Qué pasó? Tiene una lengua lepodina. Eso es mentira. Es muy buena persona. ¿Una lengua qué? Lepodina. ¿Cómo le...? ¿Y de la gente que habla mucho? No, señora. No. Viperina, señora. Viperina son que son dos. No, señora. Pero eso mismo. Usted lo entendió. Esa mujer hablando os dos de ti. ¿De mí? De ti, mi amor. ¿Por qué? ¿Qué dijo? Y de la chiquilla, la calva, la aconista. Señora, no es calva. Sí es calva. No es calva, señora. A la hora tiene una peluca azul. Esa mujer nunca le ha visto el pelo que tiene. Bueno, señora, ella tiene pelo negro. Pero ese es su look. No se mete en eso. Que el otro día fuiste, Carlos, mi vida. Tú eres muy bueno. Sí, gracias. Tú eres muy sano. Gracias. Tú no tienes maldad. Señora, ¿qué? ¿Pero qué comiste hoy? Es que me emociona cuando te veo y veo el corazón que tú tienes. ¿Qué pasó? Carlos, no le puedes estar regalando cosas de comer a la muerta de hambre esta. Porque después la gente confunde. Señora, ¿qué confunde? Me lo dijo Mónica. Yo sí le di una paletica de helado. La pa' culota. Sí. Estaba así porque dice que tú le habías llevado una paletica helada a la chiquilla. Claro. Carlos, me parecía que le ibas a regalar un anillo de compromiso. Si yo no la conociera a ti. Si yo no la conociera a los racaños que tú eres. Que tú ni a mí. ¿Cómo usted? ¿Yo a usted no tengo que regalarle un anillo? Ay, Carlos. No, señor. No, señor. Le vas a dar un anillo a la chiquilla esa. Yo le regalé una paletica de helado porque ella tenía hambre ese día. No lo hagas más. Ella siempre tiene hambre. Me tiene seca. ¿A usted? Siempre me está pidiendo un peso para comprar la maquinita esa, la de Deysi. Ok. Sí. Siempre está claro de lo que da. ¿De quién la maquinita? De Deysi o de Marcelo. No sé bien. Yo no dije nada. Yo no dije nada. Eso es lo que se comenta por ahí. Ok. Como ya él no estaba para ganar un anillo y le dijo a él, le dio la maquinita. A ver, señora, vamos a decir una cosa. Yo no dije nada. Vamos a cambiar el tema. Vamos a cambiar el tema. ¿Qué le pareció la visita de Obama a Cuba? Ay, una maravilla. Sí, ¿no? Una, pero ¿viste, chiquillo, que le salió? ¿Quién? El que salió hablando más de Obama en el discurso. Ah, un... Sí, el pequeñito. El del partido. No, no, es del partido. Es del partido. No, él está parecido desde que nació, que lo conozco yo. Señor. Es del vecino de una ría mía. Señora. Es una pájara loca que está en perma de los nervios. Señora, a ver, ¿te lo conoces? Claro, que lo conozco. Y mi sobrino fue quien le presó el traje cuando fue a Panamá. Y no tiene dónde caerse muerto, pobrecito. Se engancha en cualquier viaje. No, 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 no. Vamos a todo precio. Pero ese niño desde chiquitico se le veía, ¿verdad? Desde chiquitico no lo veía. Decía, callo, tengo un ojo que digo, ese niño cuando crezca, va a hablar mierda, pero vaya. Que no te lo puedo decir. Y así fue el pobrecito. Sí, claro. Pero fíjate, a mí las visitas de Cuba, claro, a mí las que me preocupan son las visitas de aquí. ¿Qué? ¿El Guajiro estuvo el de ayer también aquí? Sí, ¿y tú viste quién viene mañana? ¿Quién viene mañana? El que es... ¡Ramiro Valdés! ¿Cómo Ramiro Valdés? Ramiro no me jode nadie, ese no es el Pible. Ese es Ramiro Valdés disfrazado del Pible. Señora, no, ese es el Pible. Son igualitos los dos. Y se siguen trayendo el viejo para acá, esto se va a meter en una VG, sé que es otro viejo metido aquí, esto ahorita va a ser un hong de viejos. Ah, lo estás diciendo porque se fue del estudio. Esto va a ser un hong de viejos. Sí, miraste para allá con el rabito lobo, ya te conozco. Allá tú, no, yo no quiero problema con ese hombre. Y lo de este hombre ayer no tuvo nombre, claro. ¿Antolín? ¿Qué le pasó a Antolín? Se tuvo muy simpático. Dime una cosa. Vean acá. Sí. ¿No tienes animales? ¿Animales, sí? ¿En tu casa? Sí. Tengo dos goldfish. Ah, ¿desde pescadito? Sí. Ay, menos mal, ¿no tienes perra? Eh, perra no. Ni chiva. Ni chiva tampoco. Ni cabra ni nada. Ni cabra tampoco. Ay, menos mal, Carlos, porque ese hombre ayer hablando de esas asquerosidades, tú no entrarás en eso de la necrofilia, ¿no? ¿Qué es eso de necrofilia? De eso de estar con los animales. ¿Usted es ofilia? Eso mismo, Carlos. No, no es lo mismo. No, porque como tú estás tan solo y tan hostilado y tienes un atraso tan grande, yo me imagino que a los goldfish no le metas mal. Señora, claro que no, por supuesto. Ay, bueno, tú no hagas nada de eso, Carlos. ¿Usted no decía que le gustan los hombres canosos? ¿Usted no decía que le gustan los hombres canosos? Oh, my God. A ver, ¿eh? ¿Quién sé quién es? ¿Quién es? Yo después lo explico, no se preocupe. ¿Estás soltero? ¿Eh? ¿Estás soltero? No sé, no sé. Me subimos. Ay, yo tengo una sangre para los viejos canosos. ¿Qué sangre? Me está mirando, ¿no? Me está mirando, sí. Hace rato. ¡Señora! 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 ¿Qué le pasa? Ay, Carlos, si tú no me quieres, una mujer soltera es tu marido. Bueno, pero no, ese fuerte respeto. Le decía. Carlos, yo estoy ya que si tú no me quieres, estoy desesperada. Bueno, está bien. Vamos al tema. A ver, vamos al tema. Tú necesitas, Carlos, lo de la obrita esa del teatro, un juguete para mi mujer. Yo te doy un juguete. A la obra de Rolly Tarajal. Carlos, porque ya que tú estás tan solo y no me quieres... No me toques, no me toques, no me toques. Ok. Hábleme bien. Ok. Y no me toques menos, hombre, no me toques. Ya que tú no tienes mujer ni nada, tú no quieres que yo te regale un juguetico para que tú te entretengas por la noche. ¿Un juguetico para que yo me entretenga? Un juguetico de eso de como la obra, un juguete para mi mujer. ¿Tú sabes lo que eso significa? Sí, sí, yo sé. Ay, Carlos. ¿Dónde hay batería? Yo sé... No. ¿No? No, eso a ver si no es rico, te lo puedes poner en la cara, así. Mira quién llegó otra vez. Mira quién llegó otra vez. Uy, qué bueno que tenga un rayero viejo atrás de mí. Señora, a ver, dígame. Tú, sensei, de la camisita azul, de mi mamá. Oye, yo sé qué puedo hacer hoy. A ver si que me pide. Eso es porque yo me bañé allá y con miel de abeja. Claro, claro. Ay. Me estás hablando de la obra. Ay, yo como cajita de todas, todas. Es bueno. Me da lo mismo que con cajita de los tres. Bueno. Le decía que le tenga un juguetico de lo más lindo. Sí. Para que usted se entretenga por la noche. No, no. Se lo puede poner entre las piernas. No, señora. Lo puede abrazar. No, no. La está invitando a comer palco de lechón. No, es que tiene que poner el pa para ponerle el lechón. ¿Y tú puede querer que no? No. Claro, en conclusión, me tengo que ir. Ok. Para eso. Que ya ahora empieza el segmento y se acaba el... No necesito ningún juguetico. Sí. Ni de batería. ¿Qué cosa ahora? ¿Eh? Dice que elijas ahora. Me quedo con el de la camisa azul. Me quedo con el de la camisa azul. Dice que te quedas con el de la camisa azul. Gracias. Es para el estrés, ya encontré. Un, dos, tres. Tiene tres. Es para el estrés, ya encontré.